No pensaba que Fidel además estaba físicamente, debía estar mal, porque sabíamos que habían pasado hambre y sed y todas aquellas dificultades. Ya habíamos hecho los contactos, ya hemos empezado a preparar rápido los uniformes para llevar para allí, porque estaban rotas las ropas, todo esto. Y entonces cuando llego, lo primero que me impresiona es ver a Fidel muy bien, muy bien, se veía muy bien físicamente, con una cara de alegría. Ese día, primero él tiene la reunión, le pregunta a Faustino, le pregunta a cada uno qué es lo que piensa, cómo consideran que deben de seguir en ese momento. Algunos plantean de iniciar otro frente en la zona del centro, para desviar un poco las fuerzas que vienen. Él pregunta a cada uno, yo no estaba en la dirección nacional, pero me pregunta a mí también, me dice, me quiero que tú opinas. Bueno, me parece que primero hay que fortalecer esto, la verdad que ustedes son muy pocos todavía, somos muy pocos aquí arriba. Entonces él plantea desde ese momento a Frank hacer un refuerzo, es decir, llevar un refuerzo de Santiago de Cuba y de todos los que habían participado en el 30. Y de ahí que cuando bajáramos, de inmediato nos preparáramos a empezar a hacer todos los uniformes, los brazaretes para esos 50 muchachos, además de mandar más uniformes para los que estaban arriba. Y además de eso, conseguir los zapatos, la mochila, la boina, todo, 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 para estrecharlo completo. Y la idea era que el primero de marzo ya todo el mundo hubiera subido. Realmente se demoró un poquito más porque bueno, es cuando cogen preso a Frank, pero unos días nada más. ¡Gracias!